¡Hola mis queridos rollers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Karito, sean bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este canal. Estoy muy contenta de volver a saludarlos y el día de hoy les traigo un video muy, muy especial en donde va a participar esta bella cajita de por aquí, donde quiero que hagamos un test. Una prueba de qué es lo que se puede hacer o no, qué tanto jugo le podemos sacar a unos patines que son de gama de entrada, que son en teoría los más económicos dentro de una marca. En este caso vamos a experimentar la gama más económica de la marca FR Skates. Así que si ustedes quieren ver qué tanto podemos jugar con este modelo de patines, continúen viendo este video, así que comencemos. Ok chicos, recuerden que yo tengo un peque pie, entonces es muy difícil conseguir los modelos de mi talla. Yo soy 22 centímetros y medio, es decir 35 europeos, entonces es un poquito complicado. Así que la gama más económica que está dentro de la marca FR Skates, que son los FRX, no hay disponible de mi talla, pero mis amigos de Unskate Shop me consiguieron estas bellezas de por acá, que básicamente son como unos FRX. Este es el modelo FRJ de la marca FR Skates. Nada más que este modelo está enfocado para juniors o adolescentes, porque trae plantillas expandibles, las agujetas elásticas. Ustedes ya saben todos los detalles porque les hice un review detallado de este modelo de patines. Se los voy a dejar enlazado aquí en la pantallita, por si ustedes se lo perdieron, para que vayan después de este video, para que vean todos los detalles de este par de patines. Vean nada más qué joya, o sea yo estoy más que emocionada de hacer la prueba de estos patines. Y honestamente yo no creo que haya ningún problema, porque bueno, yo mido 22 centímetros y medio y peso alrededor de 43 kilos, entonces no creo que haya ningún tema y como les digo, literalmente son unos FRX. Así que estoy muy emocionada de que estos van a ser los bebés que vamos a estar probando el día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Básicamente de todo, vamos a hacer recorridos. También estos patines vienen con un tornillo para hacer rockering en las ruedas, entonces ¿por qué no? También vamos a practicar slalom con estos patines, tal cual vienen de fábrica. Al igual que el modelo FRX, este par de patines tiene una guía o frame X2R, también tiene las ruedas Street Kings, los Valeros MW7, también tiene liner removible, un velcro en el centro y también tiene un top buckle hasta arriba. Ay no chicos, estoy muy emocionada, porque aparte de todo son rosas hermosas, preciosos, así que vamos a comenzar. ¿Será trampa si le quitamos el freno? Es que la verdad para freestyle slalom, yo creo que no lo voy a ocupar y me va a obstruir, así que por seguridad vamos a quitarlo. ¡Listo! Freno afuera. Entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle la etiqueta. Oficialmente son nuestros. Pasemos a las calcetas, vamos, adiós. No lo sé amigos, nunca he patinado con patines de frame 76 milímetros, es decir, 231 milímetros. Vamos, veremos qué tal. Aquí vamos. Colocamos conitos y vamos a calentar, poner un poquito en práctica los trucos básicos y de ahí vamos a ir subiendo de nivel. Sobre todo para tener la sensación de equilibrio de las ruedas, del soporte, porque como son patines nuevos hay que ir de poco a poquito. Yo después me fui soltando para hacer un poquito de freestyle. Claro, no todo es color de rosa. De vez en cuando tenía que repasar los trucos para poder adaptarlos a estos nuevos patines. Pero la verdad es que fluí bastante bien y me encantó intentar trucos de cualquier nivel de dificultad. Y por supuesto, freestyle. Ok chicos, ¿qué pienso acerca de estos patines de gama de entrada para hacer freestyle slalom? La verdad yo tenía un poquito de miedo porque normalmente yo hago freestyle slalom con frames de 219 milímetros, es decir, para ruedas 72 milímetros y para nada sentí la diferencia. Al contrario, me sentí súper fluida, me sentí muy cómoda y estaba muy lista como para poder experimentar más trucos. Ya vieron que intenté punta talón, hasta trucos en una rueda. Yo me aloqué un poquito y esto es porque me sentí súper cómoda y quería ver hasta dónde podíamos llevar el límite de estos patines. Entonces sí se los recomiendo muchísimo para aquellos que quieran aprender un poquito de esta disciplina, probarla ya sea de un nivel básico, intermedio. De verdad que son unos súper patines, están muy cómodos y estoy muy contenta de haber hecho este test. Continuemos con la prueba de Free Skate con un recorrido coqueto por el sur de la Ciudad de México. Al hacer saltos sentí muy buen soporte de los patines, las ruedas también las sentí rápidas, al igual que los baleros, en general me sentí súper cómoda. Los liners la verdad también están muy bien. ¡Suscríbete al canal! Y pues qué les puedo decir, disfrúete muchísimo de este recorrido. Amigos, acabamos de terminar el test de los FRX. La verdad estoy encantada, chicos. Extrañaba muchísimo los patines de cuatro ruedas porque tienes muchísima estabilidad. También hacer freestyle slalom me encantó. Siento que estos patines son súper buenos para comenzar a patinar. Si quieres comenzar a hacer freestyle slalom, si quieres hacerlo todo un poquito, en verdad están súper buenos, valen totalmente el precio. Creo que es una excelente calidad porque además de todo están muy, muy cómodos. Y con respecto al freestyle slalom, yo sabía que se podía hacer este deporte inicial con él, pero yo no sabía qué tan cómodo iba a ser o hasta qué tantos trucos podíamos intentar con estos patines. Y no saben lo contenta que estoy por recomendarles. Estos patines para iniciar freestyle slalom se pueden hacer diferentes trucos y estoy súper, súper feliz. Y bueno, mis queridos rulers, les recuerdo que pueden encontrar estos patines que es el modelo FRX en color blanco. También hay disponible en color negro y en naranja. Los pueden reconocer porque en la parte de frente tienen un velcro. También tienen sus ruedas street king. Y el frame que es de flat rocker. En verdad que se los recomiendo muchísimo si ustedes quieren comenzar a patinar, si quieren probar un poquito de freestyle slalom. Este de verdad que es un gran modelo de entrada y el precio lo vale totalmente porque están súper cómodos y tienen unos excelentes componentes. Así que bueno chicos, ya no saben que pueden encontrarlos también con tus amigos de Onskid Shop. No olviden que nos vemos todos los jueves. Les mando un beso enorme. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que corran a seguirme. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y denle una manita arriba si les gustó este video. Aquí abajo en los comentarios los voy a estar leyendo para saber su opinión acerca de este modelo. Y nos vemos el próximo jueves. ¡Mua! ¡Bye!